Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días. Pues hoy en nuestra clase de historia vamos a seguir hablando acerca de las características de los horizontes culturales. En esta ocasión nos toca hablar acerca de la característica del tiempo denominado clásico. Ya hemos hablado del preclásico y de algunas de las características principales que se vivieron durante este periodo temporal en las culturas ubicadas en Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. Pues bien, el clásico va a tener ciertas características, entre ellas va a ser que aparecen los grandes estados mesoamericanos. Un estado es una organización fuerte, política, territorial y regional. En este caso podríamos hablar ya de civilizaciones fuertes, es decir, de micropaíses que podíamos llamar así en esta época de la antigüedad, es decir, de antes de la llegada de los españoles. Aquí van a aparecer estos grandes estados mesoamericanos que van a desarrollar una arquitectura característica denominada arquitectura monumental. Esta arquitectura monumental lo que va a generar van a ser enormes pirámides y enormes construcciones de piedra que van a sobresalir sobre el resto de las construcciones de otros lugares. Otra característica es que los gobernantes en este tiempo denominado clásico van a hacerse mucho más fuertes y entonces va a surgir ahora sí la diferenciación social. Vimos que en el preclásico casi no existía esta diferenciación, no había tanta jerarquía social. Sin embargo, ya en el clásico vamos a hablar ahora sí de clases sociales. Van a estar los sacerdotes, va a estar la realeza o los emparentados con la aristocracia prehispánica y también vamos a tener a las clases sacerdotales, a los militares y la clase baja que serían ya las personas que serían esclavos y arriba de los esclavos tendríamos a los artesanos y algunos tipos de organización que tendrían ciertas actividades a realizar dentro de las comunidades. Este periodo se va a dividir en dos. El preclásico vimos que se dividía en tres, pues este va a ser en dos. El que vamos a llamar temprano y el que vamos a llamar tardío o epiclásico. Es más común el término epiclásico, por eso es que yo se los pongo aquí en su presentación como epiclásico. Así que tenemos dos a diferencia del anterior. El clásico temprano va a tener la característica de que la población va a aumentar de manera considerable, va a haber más gente. La división social, como les comentaba, se va a acentuar. Quiere decir que va a haber más diferencias entre las personas. Van a dominar el comercio y van a recorrer grandes distancias llevando varios productos para poder intercambiarlos con otros pueblos de otros lugares que tienen otros productos distintos. La guerra va a ser un elemento de control regional. Van a utilizar la guerra contra otros estados para poder dominarlos y de esta manera obtener más recursos. La religión va a comenzar a tener una fuerte influencia. Los sacerdotes van a empezar a cobrar importancia y también va a haber un fuerte vínculo entre la parte de la religión y el crecimiento de los estados. Van a surquir los sacrificios humanos. Van a empezar a darse estas características dentro de la religión. Van a empezar a sacrificar a seres humanos para obtener el favor de sus dioses. También otra característica es que van a destacar dos centros de poder que van a ser Teotihuacán, por un lado, y Monte Albán. Estos van a ser los dos estados más poderosos del denominado Clásico Temprano. Aquí en nuestra diapositiva podemos observar cómo eran las rutas de comercio y cómo era que transportaban los productos. Y aquí abajo podemos ver cómo se establecían estos primeros asentamientos del Clásico Temprano. Ahora, vamos a ver algunas pirámides y construcciones. Aquí tenemos una de Teotihuacán, que es una pirámide muy conocida, que es la Pirámide del Sol y la tenemos aquí justamente en Teotihuacán y podemos observar qué tan grande, qué tan imponente es esta construcción con relación a otras que hay de estas características. Arquitectura monumental sobre piedra. Aquí tenemos también la vista de Teotihuacán, donde vemos la calzada de los muertos y podemos observar los complejos piramidales importantes, además de una zona de pirámides pequeñas que rodean esta calzada y la parte donde se realizaban los sacrificios humanos. Aquí podemos observar los valles, que también son bastante importantes. Estos valles son de las otras civilizaciones que mencionamos que pertenecen a Monte Albán y se ubican en Oaxaca. Aquí podemos observarlos y distinguirlos. Esta es otra vista panorámica de Monte Albán. Y bien, ahora hablaremos del clásico tardío. El clásico tardío, a diferencia del temprano, tiene características ya un poco más desarrolladas, como que los grandes pueblos se dispersan por causas desconocidas, es decir, nadie sabe qué sucedió exactamente, pero Teotihuacán cae en decadencia y prácticamente queda abandonada. Monte Albán empieza también a ser abandonada poco a poco y empiezan a surgir nuevos estados. Las redes comerciales se van a fraccionar, quiere decir que ya no hay redes comerciales grandes porque estos dos estados ya no están. Entonces, cada uno de los estados más pequeños va a generar redes comerciales que van a incentivar a que crezcan, pero también van a aumentar los conflictos bélicos, es decir, las guerras entre ellos. Surgen entonces ciudades con arquitectura defensiva, porque ahora lo que tendrían que hacer es defenderse del ataque de cualquiera de los estados que quiera tener poder. Se desarrollan diversas culturas, tradiciones y costumbres. Esto quiere decir que al haber ya diferentes pueblos dispersos y ya no dos centros de poder, las costumbres y las tradiciones van a ser diferentes y va a ser mucho más rico. Se dan avances como el calendario, la escritura, la numeración y la astronomía. Los pueblos de poder se hacen diversos, ya no hablamos de dos o una ciudad que domine a las demás o tres pueblos. Hablamos ya de varios pueblos que son centros de poder regional como Tikal, Calakmul, Tajín, Xochicalco y Cacaxla. Aquí podemos observar una de las pirámides y centros urbanos que pertenece a la zona de Tikal. Aquí podemos ver que su arquitectura efectivamente es defensiva teniendo estas construcciones que son bastante altas y bastante poderosas y que sirven también como elemento defensivo junto a este muro de construcciones que también permiten una zona defensiva. Tenemos a Calakmul que también está dentro de la selva y también representa una ciudad prácticamente fortaleza desde donde pueden defenderse de cualquier tipo de agresión. También podemos observar lo magnífico que son sus construcciones. Otra es Tajín donde podemos observar de la misma manera construcciones fuertes, poderosas de piedra, que imponen y que también tienen ciertas figuras de defensa como una ciudad que resiste ataques de otros pueblos. Aquí tenemos también lo que corresponde a Xochicalco y aquí podemos observar también este tipo de construcciones defensivas en donde estos pozos dan seguridad o pueden permitir protegerse a los grupos humanos en caso de una agresión. Y finalmente Kakáxla que vemos que es prácticamente una ciudad con murallas pequeñas y construcciones importantes que dan desde lo alto de una montaña hacia el valle dándoles una vista imponente y que facilita el observar cualquier intento de agresión en contra de esos pueblos. Estas ciudades amuralladas van a florecer en el clásico tardío o epiclásico y precisamente su característica va a ser esta, protegerse de los ataques de cualquier otro estado que sea poderoso o que se esté desarrollando. Pues bien jóvenes, eso sería todo en nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Nos vemos. Hasta luego.